hola cómo están bienvenidos a este alístate conmigo mi nombre es tuan bienvenidos hoy no sé por qué me siento como un noticiero un poco más lento el día de hoy entonces vamos a alistarnos juntos yo le no sé ni siquiera exactamente qué voy a poder firmar lo que voy a firmar o qué y de hecho es que pero no sé por qué pero me siento un poco ansiosa desde que me levanté me siento así no sé por qué de eso de que como que le faltan un poquitico el aire o como que uno se siente un poquitito como como exaltada no sé por qué porque en realidad el día de hoy va a ser muy 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 bonito tengo que hacer varias cositas tengo que hacer unas entregas también y va a haber algo especial también que espero enseñárselos porque si ahora está muy es muy lindo es un detalle muy bonito así que yo primero que todo voy a ponerme una mascarilla es de la marca naruco y este es una mascarilla y limpiador es dos en uno y es una mascarilla como de arcilla y tiene té de árbol vierte que aquí le voy a enseñar aquí tengo una espinilla que como que quiso salir pero me puse esto para que no saliera porque ya ahorita bueno ya ahorita digo yo pero yo siento que es como dentro de una semana que me viene y cuando me vienen normalmente me viene una reina de espinillas a una cosota gigantesca entonces para prevenirlo vamos a colocarnos la mascarilla cualquier cosa esta mascarilla la vendo en la tienda para contarles ahora vierte que también estaba viendo de que tengo un poquitito todavía de puntitos negros así que vamos a colocarnos la no se necesita mucho de hecho si ustedes quieren pueden colocárselos en la zona t yo me voy a colocar en la zona t yo creo nada más yo compré esta espátula junto como con un setcito que es para hacer mascarillas caseras y todo y yo antes tenía una yo antes tenía una brochita que era sintética y yo no recuerdo ni donde la compré el punto está en que era súper rica para aplicarse a mascarillas está como es tiesa hoy no entonces es como ya no 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 sirve tanto como ustedes pueden ver este va a ser el vestido estoy pensando como que ponerme hoy pensaba yo como algo un poco más cómodo no sé como siempre me pongo jeans y una blusa pero yo creo que el día de hoy vamos a ponernos un vestidito que es que buen cepillo ya yo les soy sincera peco de que nunca me peino el cabello yo siempre como que nada más me la amarro y ya excepto si me quiero peinar y al principio o sea a mí me sorprendió demasiado porque yo tenía uno de forever 21 viejísimo de eso de que tiene como en la punta como que tiene una cosita de plástico para cuidar de que el cuero cabellón no se respera con la del cepillo ya no tenía eso ni nada y yo lo tenía sin mentirle como cinco años hace un montón de tiempo y pues estaba ya muy viejito y así verdad y como que sí lastimaba pero yo ustedes pueden creer en lo que es uno o sea yo soy gastón en otras cosas que son como tan sin sentido que tal vez necesito por ejemplo un cepillo pero termino comprando cosas que nada que ver en eso que me lo paso y yo qué es esto de una vez sentí diferente yo le voy a preguntar antes donde lo compró y se los dejo en la parte de la descripción antes me contó el precio y yo como perdón yo nunca he pagado tan caro por un cepillo en serio nunca yo no escucho un cepillo que sea tan caro es tanta la diferencia te descendré al cabello lo deja todo suavecito es demasiado rico en serio yo se lo recomiendo montones ayer termine editar el vídeo del domingo yo estaba linda le mando montones de saludos una de ustedes me escribió por mensaje privado y me dijo que si iba a ver algún vídeo hacia algún otro vídeo para esta semana y yo no sé para mí es tan chido como que esperen vídeos míos o que me digan cuando subió otra vez como tan emocionante en serio que a mí me encanta y pues el domingo o sea mañana mañana voy a publicar este vídeo que es básicamente una reseña ustedes ya le han debido de ver este vídeo va a salir después entonces ya han debido de ver el vídeo espero que les haya gustado y es de una marca que ustedes no saben cuánto me han estado preguntando así que espero que les guste un montón es yo normalmente por ejemplo hoy sábado pues es como más relajado me puedo tomar más mi tiempo por eso estoy haciendo el vídeo y espero no estar hablando mucho nueve minutos y no he hecho nada solamente me he puesto la mascarilla bueno el punto está en que vamos a esperar entonces que se termine de secar digamos la mascarilla de hacer efecto y luego les enseño cuando me lo remuevo y volvemos para maquillarnos vamos a maquillarnos con ciertas cositas nuevas que la verdad no sabían dónde colocarlas porque no son muchas pero quería enseñárselas de todos modos y les enseño incluso está como me pinta las uñas con cuál es mal que como me peino como me pongo el vestidillo entonces mientras voy subiendo el vídeo y haciendo la pestaña vamos esperando entonces esto por ello un ratito ya los veo bien se hace como aquí es donde se hace como jabón y tiene como unas pelotitas entonces es exfoliado está muy rico la verdad me gustó un montón y así utilizó ya me que muy entonces la mascarilla y ahora que tengo el rostro si ustedes ven está húmedo entonces vamos a colocarnos los demás productos lo voy a hacer rápido si ustedes quieren saber se lo dejo en la parte de la descripción que utilice yo normalmente utilizo cositas de la tienda porque obviamente no solamente tengo que probar la cena también pues porque la verdad me gusta bastante así que vamos a hacerlo rápido ustedes lo van a ver en cámara rápida y seguimos ok ya terminé y miren de que me estoy encontrando aquí un montón de como de pequeñas como espinitas y no me aplique la mascarilla y me importa y me la aplicaré después y ahora sí entonces aplicado todo nada más voy a dejar como que se siente y vamos con las cejas yo siempre empiezo por las cejas no sé por qué así que vamos a hacerla rápido ustedes saben que utilizar voy a utilizar entonces si adiviné la pomada de la girl este es en el tono dark brown y esta es la pomadita que le recomiendo a más no poder esta me ha encantado montones uno puede utilizar poquito y se ve natural la ceja puede utilizar mucho y hacerla bien marcadita y es fácil el trazo no se seca rápidamente este y sin mentirles vean yo como si puedo sin ver así y ya con eso me estoy rellenando la ceja ya me bañé menos me bañé al final otra vez porque la verdad es que hace un poco de calor estoy pensando en estas se acuerdan este fue el collar que hicimos juntos y estaba pensando en que se vería bonito hacer un como una combinación con este que viera de que este es un seguro que yo sé es un cuarzo donde yo no sé cómo se llama pero básicamente ayuda mucho a el estrés así que esa idea para mí y vamos a ver cómo se ven los dos juntos yo siento que este cuarzo como que le da un color parecido qué tal no sé se ve bien o no se ve bien yo les voy a enseñar unos pigmentos que compré se los ha enseñado por una transmisión pero se los quería enseñar obviamente también por acá son de princesa vienen así en un tarrito y costaron como 900 colones súper económicos estaba pensando en este verde muy muy bonito lila no sé cuál de los dos de hecho siento que los dos se verían bonito voy a ver si me pongo los dos y si como les digo 900 y algo así son como que un poquitito difíciles de adherir pero yo creo que ahí me la puedo jugar ahora voy a utilizar esta paleta de color pop esta es la blue moon y este es porque tiene obviamente tonos celestes por cierto no me he puesto voy a ponerme en bloqueador solar voy a utilizar este de gm gm es una marca taiwanesa y me encanta es como digamos que como más acuosa y súper fácil de absorber ahí está ya me coloqué bloqueador y vamos con las sombras voy a utilizar este primer de urban decay que me encanta me encanta este primer y rápidamente lo aplico si no me vengo hablando chiquillas es porque esto no hay que poner esta vieron de que ahora estoy estoy difuminándolo con una brochita esta es una brochita de miniso que hace ratillo había comprado en taiwán como siempre y vamos a colocar sombras yo creo que lo que voy a hacer es como así como este color que está acá al final lo que voy a hacer es como lo que normalmente yo haría que es como acá el color principal mate y vamos a colocar entonces los pigmentos yo estaba pensando la vez pasada lo probé con esta goma de glitter de la marca de NYX pero estaba pensando si tal vez mojando la brocha pudiera adherirse más fácil no sé es que a veces es un poco difícil de aplicar no sé yo lo siento así voy a aplicar con este sellador random este es de essence que me va a servir básicamente como agua no es una bonita transición está bonito no lo pueden ver desde ahí porque está un poco lejos pero ahorita les enseño vamos a ver como les enseño fíjate que yo normalmente no utilizo así como el día a día digamos o para salir cuesta mucho que utilice pestaña postiza así que voy a utilizar máscara de pestaña y listo ahora vamos a aplicar el verde que no les dije no les dije este es el 40 y este es el 23 el día pero ven digamos igual no son como tan opacos dan como más que todo un destellito bonito pero no son como muy muy opacos ven aquí te vieras que estos lápices terminaron siendo un éxito compré este y este de Gervana ustedes no me van a creerme que usaron 200 colones demasiado barato yo no sé si se los puedo enseñar aquí si se los puedo enseñar así ven así son retráctiles y lo que tienen es escarchita entonces este se llama Glitter Rocks bueno los dos y este se llama es el 05 Blues Rock y este es el 04 Punk Rock Purple Purple estaba pensando en si hacerme como un delineado con este celeste no tengo pestañas o sea máscara de pestañas café así que vamos a utilizar como siempre la negación es un poco raro pero no importa esta es la de Yuya que ustedes saben que me gusta un montón yo creo que es una de las únicas que hace que mis pestañas se vean y bueno aquí tengo un beso vamos a colocarnos base voy a aplicar esta de Revlon que en realidad me queda un poco clara pero ahí la van a ver voy a colocar poquito lo único que me encanta de ella y que hace que yo la piense para utilizarla es porque es a prueba de sudor entonces es genial para días con calorcillo pero como les digo me queda un poco clara esta cualquier cosa es la Colorstay esta es la 250 pero sinceramente esta es como una manera realista de maquillarme normalmente yo me maquillaría así a lo apurado no me maquillaría como normalmente me verían tal vez en una lista de conmigo en donde estoy así como hablando como por 30 mil horas ahí ok vamos con otros dos productos nuevos igual de cabeza este en teoría es un cuarteto bueno un cuarteto de un trío de sombras sombra de ojo es súper lindo es súper 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 bonito y este es un cuarteto de bronzer rubor de la marca de PX Look voy a tomar esta brochita normalmente la utilizo para el bronzer entonces vamos a utilizar yo estoy pensando en combinar los dos y lo que hago es como aplicarlo en donde ya lo quiero como posicionar principalmente y ahorita lo termino de difuminar no parece una un bronzer un bronceador y con esta brochita de Milani lo estoy como difuminando nada más un poquito más o menos no se difumina bien veanla aquí se quedó voy a tomar este que es como el más clarito siento que el otro sería como demasiado como con una brocha angular este es de Beauty Creations este era de un set hace tiempo lo compré o sea que no sé si todavía lo he enterado tendría que probarlo más pero más o menos fíjate que en una transmisión que hice ustedes me dijeron o sea estábamos hablando y terminé yo tratando de utilizarlo como iluminador y se veía bonita entonces vamos a tomar el lado amarillito un poquitito de iluminador ahí sí no sé si lo ven un poquitito como raro tal vez está como muy claro para mí uy ya estoy ya me está dando calor voy a aplicar este esto tampoco no lo he utilizado esto yo voy a la tienda y es que a mí me encanta la marca Catrice y quise probar este este es un primer y un sellador de maquillaje y es de acabado mate y me va a ayudar a como que se refresque como que me sienta más más fría ok estoy pensando yo creo que al final no me va a dar tiempo creo que voy a tener que andar con el pelo amarrado yo siempre ando con el pelo amarrado y quería hacer algo diferente pero es que no me va a dar tiempo y no sé si ustedes ven acá tengo piel muerta entonces voy a exfoliar los labios con este exfoliante tan cute es de Tony Moly y viene así así ahí viene con la tapita pero ven así lo ven es súper súper cute y luego de eso voy a aplicarme la combinación que se me ocurrió que es como la más fácil que se ve bonita ya ya me los quité y ven yo no tengo la la piel muerta voy a colocar entonces este delineador labial estoy así como muy la cámara está muy baja voy a aplicar este voy a aplicar este delineador de labial de la marca de la girl que yo amé yo ya les hice un video este es el non stop nude este me encantó junto con otro creo que se llamaba spicy y voy a aplicar mi brillo uno de mis brillos favoritos este es de Essence este es Shine 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 este es en el tono ya ni siquiera parece pero es el que es como blanquito no me apliqué mucho me faltó la brocha pero ya no tengo tiempo con una brocha de esta paletita creo que aplicaré el mismo acá abajo como un poquitito para sí ven aquí se puede hacer como esta forma para luego nada más difuminar un poquitito es que me encanta cuando los hombros tienen ese efecto es como todo agatadillo y se ve como todo bonito ahora sí me coloqué estos aletitos chiquiticos que son los que hicimos también en la vez pasada entonces ya como que con eso ya estamos listos con eso estamos listos ahora sí de lejos como me veo me veo bien y así es como se ve el vestidito de hecho no sé vamos a ver como luego les enseño verían como una fajita que cosa más corrompona y así es como se ve entonces el vestido voy a colocarme unas tenis blancas y el bolso ahora sí este es el perfume que me coloqué es el de Sarah Yellow Velvet y me encanta yo no sé si es como como que nada más me aplico solo una vez porque así es un poquitico fuerte mis anteojos que siempre me los pirupeaban todas lindas y el bolsito que siento que combinaba que era es uno que ustedes lo compré de segunda y es de Miniso bueno la marca es de Miniso pero lo compré de segunda y con mi joyerito bueno mi llaberito y no sé qué es lo que tengo en el anjo pero y voy a llevarme esta bolsita que cualquier cosa la había comprado en Walmart y de aquí es donde me llevo siempre como pedidos o si no como en alguna otra bolsita así reutilizable esta me encanta entonces con esta ya ahora sí me voy ahí no sé qué les voy a estar enseñando pero las veo en la noche para finalizar el video bueno ya como ven ya me desmaquillé ya me cambié estamos ya ahora sí de noche pero antes de terminar este alístate conmigo medio raro les quería enseñar entonces lo que les estaba comentando en más temprano que básicamente una de ustedes súper 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 linda por motivos de discreción no voy a decir exactamente quién pero ella sabe quién es ella me había dicho de hecho bueno hay dos pero es que la segunda me ha costado muchísimo acomodarme pero básicamente ustedes saben que pues me ha gustado mucho ustedes se han notado de que me ha gustado estar comprando valorios y así para hacer accesorios porque no sé me ha llamado la atención hacerlo y de hecho cuando comencé a comprarlo que fue como una bolsita dos bolsitas y así una de ustedes de hecho yo le mando monetones de salud si me está viendo ella me dijo yo tengo yo no lo utilizo si usted lo quiere pero como les digo esa es con la que yo no me he podido acomodar y me disculpa un montón yo le he dicho todas lindas o sea a las dos yo les he dicho de que deberían de regalarle a alguien más que deberían de venderlo pero súper lindas me han insistido en que no que queremos dárselo a usted y así en serio las dos y así y pues este sábado que tenía que ser entregas de pedidos de la tienda me vi con una de ellas que ella toda linda yo no sé espero que no sea así pero ella desde donde vivía que yo sé que es un poquitico larguillo ella vino a San José yo se los quería enseñar porque me pareció un detalle tan bonito estoy planeando todavía no estoy segura qué hacer pero básicamente vean 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 la loquilla o sea vean de verdad muchísimas gracias vean se tiene una rosita aquí tiene una Hello Kitty aquí oh my gosh y yo la puse en bolsitas vean oh tiene vean estos ganchitos bueno tiene ganchitos aquí y tiene los aritos grandes yo tengo unos chiquititos yo no me he dado cuenta que los míos eran muy pequeñitos y vieron cómo me dolían los dedos por tratar de abrirlos yo he visto fíjate que yo me acuerdo cuando estaba carajilla este tipo de avalorios eran como muy populares uno se los ponía en el cabello no es cierto no sé si estoy segura oh my gosh está loquita esta mujer o sea en serio vean aquí hay corazoncitos y es que ella básicamente me contó que ella ella quería comenzar un negocio al final como que sintió que no era para ella entonces ella dice que ella sabe muy bien de que esas cositas no las va a utilizar y que a lo mejor yo la voy a utilizar más y yo como oh dios mío o sea usted no tenía por qué entonces de verdad muchísimas gracias ella todavía yo sé que es más discreta así que como le digo no le voy a decir el nombre ni nada sino ustedes saben que de fijo yo le daría crédito y todo pero muchísimas gracias no sé he estado pensando como hacer como varias cositas pero ahora sí yo me despido entonces deseando que pasen una muy bonita noche yo sé que fue como medio no sé no sé estuve como en todo lado del video pero espero que les haya gustado mucho y de nuevo muchísimas gracias a ella por tan bonito gesto ustedes saben yo todo lo que ustedes piensan o hacen por mí yo lo agradezco montones y yo los dejo espero que pasen muy buenas noches chao